Alfredo Gelman, desde Italia, ¿estás ahí? muteado, ahora sí, perfecto sí, bueno, decía feliz domingo para ustedes y para todos los oyentes de la Juan Domingo bueno, hablar de Italia en estos momentos, digamos de tanta tensión y de tanta incertidumbre que está recorriendo la Argentina es un poco curioso, pero bueno del noviazgo de la Meloni exacto, eso también vamos a hablar en tanto, primero algo de las elecciones en Italia votaron, o mejor dicho, hay un padrón de 17.000 argentinos en condiciones de votar hay dos consulados, uno en Milano y otro en Roma las cifras, en Roma, Bullrich sacó el 43% y curiosamente, Massa y Milley empataron en 26% como a Dodis o sea, más empate imposible en cambio en Milano la Bullrich ganó con el 43%, Milley el 31% y Massa solamente el 19% esto me lleva a una reflexión y que quería hacerte sobre todo a vos Martín que es la siguiente, hay 600.000 argentinos en condiciones de votar que viven en el exterior es una provincia, incluso en el tiempo de Cristina en el tiempo de Cristina se llamaba provincia 25 tal cual y había una repartición del Estado argentino que se ocupaba de este tema ahora, yo pienso de que es muy importante que el peronismo en todos sus variantes y con el nombre que fuera piense en destinar gente y recursos a conquistar el voto de los argentinos en el exterior votan mayormente por la derecha, sí pero el PRO, por ejemplo hace un par de años de inugente y dinero para convencer y trabajar con las colectividades argentinas en todo el mundo no es un pequeño problema, es una provincia y creo que merece que el peronismo le preste mucha más atención que lo que le está prestando hasta ahora coincido contigo bueno, en el consulado de Roma se está produciendo un hecho que pienso que es de destacar ha venido una consul nueva, una joven, se llama Marina Mantecón y están haciendo un trabajo extraordinario y de enorme sacrificio para que los argentinos que viven en Israel lleguen de vuelta a la Argentina como ustedes saben, se concentran todos en Roma son miles y miles y me cuentan que hay casos de gente que ha venido sin nada gente que ha venido sin documentos un montón de chicos que fueron solos sin acompañamiento de sus padres y el consulado argentino está produciendo este trabajo y buen trabajo para mandarlos de vuelta reemplatarlos de vuelta al país cuando llegan a la Argentina hacen un agradecimiento muy especial al consulado de Roma efectivamente exacto, exacto es gente que muchas veces la sentís hablar de Argentina como el país de mierda resulta que el país de mierda provee todos los elementos necesarios para que vuelvan de nuevo a su país no es tan, no es tan tan malo este país entonces quisiera decirles que efectivamente acá en este momento en Roma y en otros lugares de Italia se han producido y se están todavía produciendo manifestaciones muy grandes masivas en torno al tema Israel-Palestina y en torno a la solidaridad con el pueblo palestino no sé qué cosa pasará con este conflicto si será la tragedia que todo el mundo tememos pero la gente acá en su gran mayoría está dando una solidaridad a los palestinos con la idea siempre no de destruir Israel sino de crear los dos estados que puedan vivir con coexistencia y en paz con fronteras seguras con fronteras garantizadas por la ONU y que puedan ser digamos convertir a este medio oriente de tierra de guerra en una tierra de paz y de progreso lo pueden hacer si se eliminan los factores de la derecha que están predominando en Israel y algunos que están predominando también en el movimiento islámico entonces la Meloni acá en la ONU se ha tenido digamos de una posición históricamente que ha tenido la derecha italiana de años de antinorteamericana digamos de tipo nacionalista de derecha ahora está haciendo todos los deberes necesarios para ser la primera de la clase y hacer los méritos necesarios ante Biden y su gobierno no está digamos que en esta posición acompañada por una mayoría del pueblo italiano que como decía antes está favoreciendo la idea de la paz la idea de la consistencia la idea de fermar esta guerra inútil y sangrienta que está desolando la casa y que está provocando tantas muertes sobre todo de chico piensen en la última cifra un comentario en base a lo que decías como va quedando claro que Estados Unidos es la derecha y que los sectores de derecha casi identificados con el fachismo claramente se alinean naturalmente con Estados Unidos con lo cual no es Estados Unidos el paladín de la democracia ni de la libertad sino reconocido como el referente del fachismo por el fachismo europeo así es así es así es efectivamente estas ideas que había digamos de la derecha vieja de nacionalismo tipo tipo de gol ¿no? tipo de gol tipo primero el país nuestro etcétera etcétera se van convirtiendo cada vez más en servidores de la política norteamericana que es en definitiva quien está impulsando esta guerra porque lógicamente sin el visto bueno de Estados Unidos Israel no hubiera entrado como está entrando en Gaza eso independientemente de las palabras buenas Estados Unidos mandó ya tropas ya mandó naves está dando ayuda ya bajó varios misiles que se dirigían a Israel vale decir está activamente participando en esta matanza que desgraciadamente va a ensombrecer a la humanidad por bastante tiempo quiero decirte que en Argentina hay grandes sectores digo yo grandes pero estoy convencido de eso aunque no lo he medido con ningún método científico pero como tenemos tantos amigos de la comunidad judía la comunidad judía progresista está completamente en contra de la política de Netanyahu y de la invasión que está generando ahora y se solidariza permanentemente la comunidad judía argentina con los palestinos claro y fíjate que los intelectuales más progresistas que tiene Israel tipo Grossman que es un grandísimo escritor tienen esta línea que acabas de decir vale decir acá no se trata de antisemitismo quien les está hablando desciende de una familia judía y no es antisemitismo lo que nos mueve es el sentido de la libertad de la justicia y de la independencia que tiene que tener cada pueblo para vivir dignamente si bueno todos los que han que han vivido durante muchos muchísimos años ambos semitas los palestinos y los judíos han convivido sin ningún conflicto durante muchísimos años hasta que Inglaterra y Estados Unidos decidieron dinamitar este Medio Oriente dividir para gobernar desde afuera claro y fíjate que cuando en Israel y en sectores de la Palestina digamos en el mundo israelí surgen líderes que buscan la paz tipo Arafat y Rabin misteriosamente los dos son asesinados porque lógicamente la derecha no puede admitir que los pueblos cohesistan en paz hay que hacer guerra destruir civilizaciones destruir vidas humanas y crear negocios y crear negocios y crear negocios tal cual y crear negocios porque después en el fondo vas a ir y vas a buscar y ve el afán de ganar posiciones de ganar dinero de tener riqueza de estos países a siempre a la disposición sea el petróleo sea lo que fuera bueno vos sabés que nosotros nos referenciamos mucho con Rubén Dri el teólogo que es un profesor este sí destacado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y Rubén Dri dice que claramente en el en en el evangelio de Marcos que está a 70 años de la era de Cristo es decir 40 años después 37 años después que lo matan a Cristo como si nosotros hablábamos de Perón ahora escribieramos algo de Perón que Marcos según Marcos claramente que ha identificado el diablo con el dinero es decir es el poder del dinero el que representa al diablo en la disputa de la humanidad así es así es y cuando se habla hoy día de capitalismo en los grandes capitalistas del mundo que en definitiva el capitalismo está firmado formado por capitalistas y si vos agarras los 100 primeros capitalistas del mundo vas a encontrar judíos musulmanes católicos protestantes ortodoxos budistas pero a todos los un dios supremo que es la guita así es entonces está claro que acá no se trata de un conflicto racial ni de un conflicto religioso se trata de intereses económicos se trata de ver quién puede asegurar mejores riquezas para uno y para los grandes digamos intereses sobre todo de Estados Unidos que están atrás de esto moviendo los hilos como lo mueven en Ucrania como lo mueven en tantos otros países del mundo bueno no quiero no quiero meterme en un convento pero quiero recordar que Jesús lo sacó a patada de los templos a los capitalistas claro y que además además de Arafat Jesús el judío Jesús es uno de las víctimas de los representantes del maligno dinero así es en el mundo empresario hay un viejo axioma que dice que para cagar a un judío hacen falta 10 cristianos y para cagar a un armenio hacen falta 10 judíos ¿y eso qué quiere decir? que el más jodido es el armenio en la cuestión económica yo en cambio en cambio destaco muchísimo la posición del patriarcal de Jerusalén católico por supuesto que está defendiendo sobre todo a su pueblo defendiendo al pueblo de Palestina y diciendo esta matanza se debe parar no se puede continuar o sea la posición justa que es la posición de Francisco hoy Francisco en el Angelus hoy en la plaza se ha referido a esto con palabras muy claras y muy duras paren la guerra déjense de joder la guerra no puede ser la forma de que se conduzcan las relaciones humanas y con mucha fuerza se solidarizó con la víctima yo no sé si ustedes tienen las últimas cifras pero las últimas cifras hablan UNICEF no cifras parciales de más de 1500 chicos muertos bajo la bomba una locura una locura está bien los de Amas han matado 10, 20 a los 100 chicos para este hibreo y necesitan ser condenados porque esa matanza de civiles no es parte integrante de la política de nadie pero que un estado que se dice democrático bombardea indiscriminadamente y mate 7000 civiles pero de los cuales más de 1500 no estoy equivocado 2200 me acaban de decir 5 muertos bajo la bomba esta debe ser una matanza y no porque no puede no puede ser aceptada por ningún independientemente de las convicciones políticas que uno tenga no puede ser aceptada como forma de convivencia humana bueno me voy un poco a Italia si me dejan efectivamente hubo el gran chisme de la separación de la Meloni con su compañero con el cual tiene una hija en común el tema del trasfondo de esto que parecería que esto fue una jugadita que le hicieron la gente herederos de Berlusconi los hijos de Berlusconi porque le pusieron bajo digamos un fuera de onda vale decir después del programa le pusieron un micrófono lo hicieron hablar digamos de las tonterías que habla este hombre sexualmente condenables en todo sentido y digamos del macho que se las come a todas quien es el hombre quien es el hombre no entendiste Jean Bruno se llama Jean Bruno era un periodista era un periodista que tenía un programa tenía un programa en la misma televisión de Berlusconi termina el programa que es un programa normal de esos programas de entretenimiento que tienen tantas televisiones le ponen un micrófono que lo gente no sabe y le hacen hablar con una de las chicas que estaban ahí donde él le propone irse a acostar juntos le propone hacer un trío amoroso le propone cualquiera de las cosas y se jacta de que tiene a su vez otras conquistas etc le registran todo y al otro día lo publican en un programa de la televisión siempre de Berlusconi vale decir en un programa le ponen bueno gran escándalo se arma el escándalo y él en un momento trata de negar entonces le sacan una segunda serie todavía más más osada todavía con menos moral posible y lo destruyen definitivamente entonces la Meloni tiene más remedio que públicamente y este es un caso creo que no se dio en la política de ningún otro país públicamente está con comunicado diciendo que a partir de ese momento rompe relaciones con este hombre este hombre era la pareja de la Meloni la primera ministra sí y esta era la pareja de la Meloni Jan Bruno se llama y esto provoca que durante una semana la Italia discute sobre esto la Meloni lo hizo porque lo hizo y que se lo hizo viéndose la mayoría porque lógicamente fue una cama bien tendida fue una cama bien tendida que lógicamente le toca a los intereses digamos mediáticos de la Meloni porque lógicamente que su compañero diga todas estas cosas no le ayudó para nada ella salió del tema renunciando a este hombre y digamos diciendo que se equivocó y que nunca amaba a equivocarse así esto es un tema de chisme pero que tocó temas políticos el otro tema que también están dando siempre de este gobierno es que el viceministro de la cultura que es un personaje muy controvertido muy discutido un cantación que se jacta siempre de ser el mejor etcétera se llama Garvey de origen como crítico de arte fue denunciado porque cobra cada aparición que hace públicamente en algún acto o en el programa periodístico lo cobra y un viceministro por ley italiana no puede cobrar porque cobra su sueldo en ninguna otra actividad mucho menos que tengan que ver con su cargo está el escándalo le piden la renuncia veremos que si esto va a pasar las cosas serias y verdaderamente importantes es el tema del presupuesto se está discutiendo qué hará Italia en los próximos tiempos y acá se discute qué se hará en la política qué se hará en lo social y qué se hará en lo económico hay mucha discusión al interno del gobierno hay posiciones muy digamos dimísiles hay posiciones muy encontradas unos con los otros por ejemplo un tema que ellos anunciaron que era reformar el tema de las pensiones aumentando los años necesarios para ir a pensión lo anunciaron con bombos y platillos y ahora están dando marcha atrás porque uno de los integrantes del gobierno en este caso Salvini amenazó con romper si siguen y así otros temas que van digamos a tocar intereses de algunos de los sectores que representan el gobierno por ejemplo el otro que gobierna junto con la Meloni de Fuerza Italia defendió una cláusula que digamos aumentaba la tasa de los alquileres y puso el veto y tuvieron que dar marcha atrás también en eso vale decir están discutiendo mucho tanto tanto que anunciaron hace ya 15 días el presupuesto y todavía no lo hicieron público o sea hace 15 días dijeron va a ser esto esto y esto pero todavía no lo hicieron formalmente público vale decir se sabe son trascendidos pero no lo pueden publicar porque todavía no tienen claro entre ellos que hacer Alfredo excelente el informe de hoy te agradecemos muchísimo y mandamos un beso a tu mujer bueno hasta luego gracias muchísimas gracias a vos la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas que es la mejor Gracias.